Hola, bienvenidos a Letras e Imaginación. Bueno, hoy, como veis, en un entorno absolutamente veraniego, vamos a hacer un especial en el cual tenemos a un escritor al cual vamos a hacerle una pequeña entrevista. Es un escritor autopublicado. Ya os comenté en programas pasados que íbamos a hacerle una entrevista cuando yo tuviera un poquito avanzado el libro y cuando a él le viniese bien para hacerla, naturalmente. Bueno, el escritor se trata de Enrique Matrán Huete, nacido en Anjuez, Madrid en 1972, al que desde niño le gustaron los relatos de caballería del guerrero del antifaz que devoraba con fluición. También, no os engaño si a mí también me gustaban porque eran los cómics que había en la época, junto con hazañas bélicas, con el príncipe valiente. Bueno, del guerrero del antifaz recuerdo a Zoraida, una bella mora que era la favorita de Alicán, que estaba enamorada del guerrero. Y era una diestra esparachina y lo que hoy diríamos es una mujer empoderada, dueña de su destino, de su persona, que sabía lo que quería y que luchaba por ello con toda su alma. El guerrero del antifaz es una obra clásica de la historieta española, creada por Manuel Gago García en 1943 para Editorial Valenciana. Bueno, estas historias eran las que poblaban la mente del joven Enrique y le hicieron mantener la ilusión de que algún día escribiría. Obviamente ese momento ha llegado y nos ha dejado una novela preciosa, Las lágrimas de Alá. Las lágrimas de Alá es una novela que combina intriga política, romanticismo, y que se lee con mucho interés, está muy bien documentada. Enrique estuvo cuatro años documentándose para poderla escribir. Y como pequeño resumen de la novela os diré que trata del abandono del Bali de Elvira, que regresa a Córdoba ante el requerimiento inesperado del Emir de Córdoba, desaprobado por su consejo, que rechaza la presencia de este antiguo general, la llegada hace tambalear los cimientos de Al-Andalus, como ya lo hicieron en el pasado, cuando en un hecho rompió la amistad entre ambos, y tan solo el amor de dos jóvenes condenados a mantener en secreto su romance, condenan jaque las pretensiones del Emirato y hará salir a la luz una gran verdad que durante años ha permanecido silenciada. Traición, poder, ambición, corrompen la corte de Al-Kaham. Tercer Emir Omeya, el más cruel y sanguinario que recuerdan las crónicas. Las lágrimas de Alá es una historia de ficción recarada en un episodio histórico que aconteció en la Córdoba musulmana del siglo IX, y de ella se mezclan personajes reales con otros inventados, creándose situaciones cotidianas y conflictos de muy alto interés dentro de la época. El autor utiliza este contexto histórico para darle vida a la historia. La novela me ha gustado mucho, sobre todo es muy difícil porque es un periodo en el que requiere saberse la historia. Y entonces, mediante un pequeño prefacio de dos páginas, consigue concentrar el momento histórico que vivía Córdoba para poder centrar al lector dentro del contexto de la novela. Y por otro lado hay un perfecto equilibrio en el relato entre los hechos históricos, los hechos justicios, las intrigas para ciegas o la pasión amorosa, que hace de la novela un texto que fluye sin cansar e intriga al lector con las diferentes tramas y situaciones que plantea. Nos encontramos ante una novela polifacética, como guardando las distancias obviamente con el conde de Monte Cristo, con la obra cumbre de Alejandro Dumas. Se trata de una novela de aventuras, de romance, de venganza, de pasión, de historia, porque transcurre en un momento histórico, y es muy entretenida. Es muy entretenida. Engancha, la lee sin dificultad, además, ciertos momentos en los que el paisaje del Andalus podría prestarse a rellenos sin fundamento. El autor sabe darle los toques exactos para que nuestra imaginación fluya y sepamos ver lo que el autor quiere mostrarnos. Resumiendo, es una lectura totalmente recomendable de ficción histórica y un género que, gracias a los nuevos autores, se encuentra en auténtica efervescencia. Hemos tenido el honor en Letras e Imaginación de que Enrique nos conceda una pequeña entrevista en la que vais a conocer un poco más al autor y su obra, que él mismo os va a introducir. Enrique, buenas tardes. Gracias por estar en el canal de Letras e Imaginación. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, agradecerte que me hayas dado esta oportunidad de estar aquí en tu canal, invitarme para compartir y debatir unos momentos con la publicación de mi primera novela. Aquí la tengo. Y nada, decirte una vez más que estoy muy agradecido, me hace muchísima ilusión y estoy a tu entera disposición. Bueno, mi relación con los libros empezó desde muy temprana edad, en casa de mis padres, en mi niñez. No había un sitio, un rincón donde no hubiera un libro, una estantería, una repisa, un mueble. Y en el que también mis padres eran y son grandes lectores. Pero mira, quiero compartir contigo y con todos vosotros, pues una anécdota, que además recuerdo con mucho cariño y nostalgia, y que fue, digamos, el punto de inflexión para adquirir el hábito de lectura. Yo tendría, pues, nueve o diez años, y me acuerdo que estaba de vacaciones de verano, y un día mi padre apareció con un ejemplar de las aventuras del Guerrero del Antifaz, una edición especial de Manuel Gago, gran ilustrador y dibujante, y que ya mi padre, en su niñez, empezaba a leer, pues como otros tantos de Roberto Alcázar y Pedrín, ¿no? Y la verdad es que me quedé prendado, enamorado de esas viñetas, de esos diálogos, de esas aventuras. Y como digo, ese fue el punto de inflexión para que yo empezara, empezara a leer de una manera, de una manera fluida. Y estaba deseando que volviera con el siguiente ejemplar, no sé si, no me acuerdo si eran semanales o quincenales, pero hasta que llegaba me los veía una y otra vez. Y luego ya a partir de entonces, pues bueno, continué en mi niñez, pues con libros de aventuras. Luego ya pasé a la adolescencia y empecé a diversificar un poco más. Había temas que siempre me han gustado y en aquella época, pues recuerdo el tema del ocultismo, de los misterios, de la parapsicología, las grandes civilizaciones, los grandes imperios, las culturas precolombinas. Y eso era un poco, pues bueno, entre mi niñez y adolescencia, pues lo que he ido, o lo que iba leyendo. Enrique, ¿cuál es tu formación académica? Mira, mi formación académica, siempre me he hecho una pregunta que voy a compartir contigo y con todos vosotros. Yo siempre he sido una persona de letras, siempre. Y además en el colegio siempre sobresalía en las letras, en el lenguaje, en la literatura, en las redacciones. Pero curiosamente me decanté por todo lo contrario. Son ese tipo de decisiones que uno las toma y, bueno, con el paso de los años te preguntas ¿por qué? Pues seguramente porque hace 40 años, pues lo que estaba en auge y lo que se decía que tenía más salidas, pues era la electricidad y la electrónica. Y fue ahí por donde empecé mi formación académica. Pero también por otro lado, doy más valor, ¿no? A lo que ha sido este periplo y esta aventura fascinante de escribir sin tener una base amplia o consolidada en el mundo del lenguaje y de la literatura. Sin ninguna duda, formarte en ciencias y luego escribir provoca un shock. Pero la realidad me parece que el lenguaje usa todas nuestras capacidades cerebrales de modo intenso y exhaustivo. ¿Qué crees que te ha influido a la hora de escribir? Bueno, evidentemente siempre hay influencias. Hay algo que sí es cierto que es lo que más me ha influido, ¿no? Y ha sido aplacar un desasosiego interior que yo venía arrastrando desde hace mucho tiempo, muchos años, ¿no? Esa búsqueda, el poder ponerme delante de una hoja en blanco y dejarme llevar. Eso por un lado inicialmente. Y luego influencias he tenido muchas. Desde esas primeras lecturas que he mencionado anteriormente, lo que es la novela caballeresca, que siempre me ha gustado y me gusta muchísimo, la novela histórica, las influencias cervantinas, bizantinas y moriscas, y también el romanticismo, la novela romántica. Y luego, cómo no, que es algo que también está aquí y es una de las señas de identidad de la novela, lo que es la prosa y el verso. Yo soy una persona que me gusta y necesito expresar lo que acontece en mí, momentos de mi vida, cómo soy, cómo siento, cómo sufro, cómo amo, y lo suelo hacer además en prosa y en verso. Pues todo esto al final es una mezcolanza de circunstancias, de inquietudes, de influencias, pues que me han llevado a llegar hasta aquí. Lágrimas de Alá es tu primer libro publicado, pero ¿tienes en el cajón alguno más? ¿O en proyecto la realización de algún nuevo libro? Bueno, pues la verdad es que sí, ¿no? Es decir, curiosamente, cuando terminé ya de escribir la novela y de estar publicada, que de hecho lleva ya tres meses publicada, pues en estos momentos siento como un vacío interior, porque fíjate lo que son las cosas, Gregorio, cuando empecé a escribir lo hacía desde un impulso, desde una inquietud y una ilusión inicial, pero a medida de que me iba adentrando en la novela y en la escritura, eso se tornó en necesidad. Porque he descubierto que lo que me gusta, lo que me apasiona y lo que me da plenitud es escribir. Y en estos momentos, como digo, mi mente está en un proceso de efervescencia continua y sí, en ese cajón que tú llamas y en el que yo también diría que es un cajón en cuanto al proceso creativo de una búsqueda continua para saciar esa sed que tengo de seguir escribiendo. Y sí, hay algo en el cajón que ya lo tengo un poco definido para empezar a seguir escribiendo. Cuéntanos un poco. Oye, ¿este nuevo libro será una precuela o una secuela de Lágrimas de Alá? Pues mira, curiosamente es algo que estoy barajando. La novela, según se ha desarrollado y según está escrita al principio y a fin, se le puede hacer tanto una secuela como una precuela. Seguramente de decantarme por una de ellas sería por una precuela. Pero es algo que tengo que madurar y que se queda pospuesto para un poquito más adelante. Porque en estos momentos hay otro proyecto que es el que centra toda mi atención y es el que voy a seguir con él. Enrique, ¿por qué autopublicado? ¿Llegaste a someterlo a alguna editorial? ¿Lo presentaste a algún concurso? Bueno, autopublicado, pues porque es la única vía o alternativa que personas como yo, autores, noveles y, bueno, pues totalmente desconocidos es lo que tenemos para poder llegar a publicar, evidentemente. Porque claro, ahora mismo después de escribir la primera novela, querer publicar con las grandes editoriales es imposible. O sea, es prácticamente una utopía. Entonces, pues bueno, estas editoriales de autoedición, de autopublicación es una muy buena alternativa y yo la verdad es que estoy muy, muy satisfecho. Yo he publicado con editorial Grupo Letrame y la verdad es que estoy encantado con ellos. Ha sido un grupo de personas fantásticas, grandes profesionales, con una calidad humana muy reseñable, con mucha paciencia, atendiéndote siempre en todo momento y la verdad es que estoy muy, muy satisfecho. ¿Cómo has conseguido conciliar tu faceta de escritor con tu trabajo y tu familia? Conciliar ha sido muy difícil, quizás ha sido lo más difícil de todo, porque yo tengo unos horarios muy complicados, muy complejos y la verdad es que durante estos años, tanto mi mujer como mi hijo, pues han tenido que hacer un gran esfuerzo y un gran sacrificio y yo les estoy eternamente agradecido por su paciencia y por su comprensión, ¿no? Y es complicado, pero bueno, pues con ilusión, con determinación, quitándote horas de sueño y buscando siempre momentos, arañando de los días por donde he podido. Pero ha sido difícil. Has estado estudiando y preparando el libro durante cuatro años para conseguir plasmar el mundo del siglo IX en el papel. ¿Por qué el mundo musulmán? ¿No se encuentra más plagada la anécdota de la evangelización de América o incluso el propio siglo de oro en España? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Bueno, no es el mundo musulmán como tal, es decir, es cierto que la novela es una novela plenamente árabe, pero es cierto que en lo que es la evangelización de América, pues evidentemente hay infinidad de pasajes en la historia, tanto en este contexto como en el siglo de oro español. Pero a mí siempre me ha fascinado lo que es la época de Al-Ándalus. Me fascina, me fascina desde el momento en que hacen su incursión en nuestro territorio, cómo lo hacen, bajo qué condiciones, las que teníamos entonces con el declive del reino visigodo y cómo se produce todo, cómo hacen su incursión en nuestro territorio, de qué manera, es decir, sus leyes, sus costumbres. Y sobre todo, además, y algo muy importante es que en esta época a mí me ha dado los recursos y los mimbres necesarios para poder plasmar y ambientar lo que yo tenía en mente. ¿Qué opinas, Enrique, de la situación de la industria editorial en este momento, en el siglo XXI, con la aparición de Amazon, la autopublicación y la concentración de las editoriales tradicionales españolas en solo dos randes grupos? Buenas preguntas, mi querido Gregorio. Bueno, la verdad es que estamos en una sociedad y en un mundo en el cual es una sociedad competitiva, feroz y voraz en todos los ámbitos, en todos los gremios. Desde lo que es la banca, desde lo que es las grandes corporaciones industriales, es el sector automovilístico y también, como no, lo que es el mundo editorial. Entonces, pues al final tiende a ver lo que son fusiones, a unificarse grandes marcas para ser también más competitivos. El mundo editorial, evidentemente, no está exento de ello. A nivel de Amazon, pues bueno, Amazon es el gran gigante mundial que acapara absolutamente todo y que también, pues bueno, pues tiene una serie de herramientas atractivas también para aquellas personas que quieran publicar directamente con Amazon. Es decir, Amazon tiene a disposición una serie de plantillas para que una persona, a lo mejor con más escasez de recursos, pues pueda comprar las plantillas, pueda adquirirlas y pueda maquetar, ¿no? Entonces, pues bueno, hay una variedad muy amplia y muy versátil de herramientas, pues para poder llegar a publicar, o bien sea autopublicación, edición o por los propios medios. ¿Cuál es tu autor contemporáneo y por qué, Enrique? Autor contemporáneo favorito. Pues mira, para ser honesto te diré que no tengo ningún autor, ningún escritor favorito como tal. Es decir, que sea mi escritor fetiche y que estoy esperando a que saque una novela, un libro para ir y comprarlo. No. Y te diré el por qué. Porque yo soy una persona que tengo gustos literarios muy diversos y variopintos. Es decir, yo desde siempre de muy temprana edad he diversificado mucho mis gustos por la lectura, ¿no? Y, pero bueno, por ponerte algunos ejemplos, pues te puedo decir que me gusta Agatha Christie, Conan Doyle, Isabel Allende, Dine R. Kuntz, Stephen King, Alberto Vázquez Figueroa, Javier Sierra, JJ Benítez y un largo etcétera. Pero no me podría tampoco decantar por uno de ellos, ¿no? Porque como te digo, mis gustos son muy amplios y siempre me ha gustado, permíteme la expresión, picotear de aquí y de allá. En eso eres como yo. Yo también soy muy ecrético. ¿Cuál ha sido la acogida de tu libro con el público? Pues mira, la acogida de mi libro, pues ha sido una acogida satisfactoria. Satisfactoria, para ser honesto contigo, satisfactoria, muy satisfactoria. Porque, mira, pasa una cosa. Cuando tú estás escribiendo, te centras en el momento de la escritura. No hay nada más. Cuando terminas, pues ya vas dando pasos para ver cómo puedes publicar. Y en el momento que ya está publicado es cuando te viene esa sensación del miedo a ser leído. Porque al final te haces visible a la sociedad. O una parte de la sociedad en la que tú estás inmerso. Lo que es en el ámbito de la familia, de los amigos, conocidos, compañeros y un poco más allá. Lo que te puedas ir vertebrando, ¿no? Y hasta donde llegues. Y la verdad es que, mira, ha habido personas que han venido y han dicho, mira, yo llevaba sin leer desde que estaba en la escuela, en el colegio, he leído tu libro y no solamente me ha gustado, sino que además me ha hecho despertar en mí el hábito de la lectura. Y he cogido otro libro y estoy leyéndolo. Entonces, ese momento ya a mí me produce una satisfacción enorme. Y solamente por eso merece la pena todo este trabajo que está aquí plasmado. La verdad es que, pues, momentos muy interesantes, muy bonitos y muy intensos. Lo que puedo compartir con aquellas personas que vienen, que te preguntan y que te expresan al final. Porque no deja de ser, pues, una crítica y son valoraciones. Bueno, Gregorio, pues, muchísimas gracias una vez más. Te las vuelvo a reiterar. Estoy muy agradecido de estar aquí en tu canal y de haber podido hablar un poquito sobre mi novela, Las lágrimas de Alá. Y no quería despedirme sin pronunciar una frase. Una frase que me ha acompañado durante mucho tiempo todo este proceso y que la sigo teniendo muy presente. Y que además fue la frase con la que hice la apertura de mi novela en la presentación. Si no te atreves a soñar, no alcanzarás tus sueños. Muchísimas gracias y un saludo. Muchas gracias a ti, Enrique, por venir a Letras e Imaginación. Bueno, espero que los youtubers suscriptores de mi canal se decanten por leer y regalar tu novela, Enrique. Estoy seguro que les va a gustar como a mí me ha gustado. Ya sabéis, la novela se encuentra en las redes, en las principales librerías y en Amazon, que se vende en formato digital, en formato de tapa blanda. El formato de tapa blanda que imprime Letra M, ya os lo anticipo, es de mucha mejor calidad que el de Amazon Standard. Y la verdad es que me ha gustado mucho como Letra M ha tratado la novela. Está muy bien maquetada, perfectamente maquetada y la portada ahí en sí. El libro está muy bien. Muy bien. Enrique, te felicito. Has caído entre profesionales y espero que tengas un gran éxito. Y bueno, nada más que esto. Recordar suscribiros al canal, comentar y, por supuesto, darle like a este vídeo para que hagamos más vídeos de estos, en los cuales entrevistamos a un autor autopublicado, que al fin y al cabo es nuestra cantera de autores. La verdadera cantera de autores está ahí, en los autopublicados, porque hoy en día los autores de las grandes editoriales, de las grandes concentraciones de concursos millonarios, son meras operaciones de marketing en las cuales un influencer o una persona famosa escribe un libro que saben que va a ser un éxito de venta seguro solo por el hecho de que ya es una persona conocida. Entonces, estas personas que se han autoeditado y estas editoriales que, aunque de una manera híbrida, están intentando sacar adelante los libros de estos autores, merecen nuestro aplauso y nuestro concurso. Bueno, adiós.